Los orígenes de Codespa se remontan al año 86, fue un grupo de personas, hombres y mujeres, algunos emprendedores, otros del mundo educativo vinculado a la universidad. Todas ellas tenían en común un compromiso social fuerte, de responsabilidad social y un sentimiento común, y es que en la vida les habían dado una oportunidad para llegar a los puestos que ellos ocupaban. Decidieron la creación de un instrumento, una fundación, Fundación Codespa, que pudiera ser el canal adecuado para que otras muchas miles de personas pudieran tener su primera oportunidad. Una primera oportunidad para montar un pequeño negocio o para recibir una formación que les permitiera desarrollar un oficio. Y así nace Codespa. El objetivo es que todas las personas que se benefician de los proyectos puedan mejorar sus condiciones de vida. En Codespa las mujeres tienen un papel protagonista. Primero porque todos nuestros proyectos tienen un componente de equidad de género. Intentamos que al menos la mitad de los beneficiarios de los proyectos, en cada uno de estos proyectos, sean mujeres. Podría poner algún ejemplo, como en el caso de Ecuador, donde trabajamos con cooperativas de ahorro y crédito, en el que las comunidades se organizan para prestarse entre ellas y poder emprender nuevos negocios. La mayoría de las mujeres, la mayoría de las beneficiarias son mujeres porque los hombres han emigrado a las ciudades o a otros países. Conozco principalmente el sector de las non-profit y en nuestro sector hay muchas mujeres. Y creo que eso hace que las organizaciones sin ánimo de lucro sean instituciones muy humanas, con mucha solidaridad y en el que hay un sentido muy práctico del trabajo. Creo que en la empresa privada la situación de la mujer todavía es muy difícil, por la conciliación de las labores familiares y las responsabilidades en la empresa. Y creo que todavía hay mucho camino por conquistar. Leía que en puestos directivos a nivel dirección general, actualmente hay solamente un 8% de mujeres que ocupan cargos de dirección general. No obstante, creo que esto está muy diferenciado por sectores. El sector industrial principalmente es masculino, pero hay sectores como el educativo donde la mujer es protagonista. Mis principales referentes son mis padres porque los dos han ocupado puestos de responsabilidad como profesionales liberales. Y siempre he visto en mi casa un esfuerzo muy grande en el trabajo y un reconocimiento muy grande de su trabajo. En cuanto a mis motivaciones, podría destacar dos. La primera, pensar cada día que el trabajo que hacemos en CODESPA cambia la vida de muchas personas, principalmente mujeres. Cuando el trabajo se hace cuesta arriba y hay momentos grises en los que el trabajo tiene poca proyección para afuera. A mí personalmente me anima mucho pensar que una mujer que pueda estar a miles de kilómetros va a mejorar sus condiciones de vida gracias a mi esfuerzo diario. Y en segundo lugar, creo que cada uno tenemos unos talentos, sean pocos o muchos, y nadie los puede desarrollar por nosotros. Y lo que cada uno no hagamos queda sin hacer. Creo que sí, y que además las dos facetas de la vida nos enriquecen. Creo que tampoco hay una barrera tan grande en lo profesional y en lo personal. Nos desarrollamos como personas en el trabajo, crecemos en virtudes, en nuestras relaciones personales nos hace sentirnos a gusto. Y también la vida personal es fuente de iniciativa y muchas de las grandes ideas que ocurren luego que se ponen de manifiesto en el trabajo, se desarrollan en nuestra vida personal. Entonces, bueno, sí pienso que no importa si tu trabajo es alto directivo o un puesto de baja reconocimiento en el trabajo, creo que uno puede ser emprendedor de su propio puesto de trabajo y por tanto tener éxito independientemente de no tener un puesto de alta responsabilidad.